Buena gente, soy Capturundito y les doy la bienvenida a este noveno programa de la primera temporada de Yogurt con videojuegos, el programa de podcast donde me gusta hablar de videojuegos, música, películas y pelotudeces de la vida cotidiana. Para arrancar la semana ya saben que se está haciendo costumbre esto de arrancar con noticias, no cierto? Bien, vamos a estar hablando de juegos nuevos que se van a lanzar dentro de poco, un par de juegos que se van a relanzar a modo de remasterizaciones y ports y además una adaptación de un videojuego muy querido por la comunidad. Y ya que está les voy adelantando que durante la semana también vamos a estar debatiendo un poquito en los comentarios, obviamente con el apoyo de todos ustedes, sobre un par de empresas que tienen dos particularidades. La primera es un gigante del pasado que va a resurgir de las cenizas, creo yo. Eso lo vamos a dejar para mañana. Y la otra es una empresa que se metió en un quilombo tremendo por querer hacerse los pillos. Pero, como les digo, eso para más adelante. Ahora, antes de arrancar con las noticias de hoy, quiero comentarles que desde el sábado pasado, y bueno, del anterior, o sea, este sábado también, estuve empezando a hacer streamings en mi canal de YouTube, ¿no es cierto? Este mismo canal. Estuve empezando a hacer streamings particularmente de GTA San Andreas en vivo. Y si todo sale bien, me gustaría empezar a hacer estos directos de una manera más seguida, más recurrente. Me gustaría hacerlo todos los sábados a las 8 o 9 de la noche. Así que nada, es un aviso que les quería comentar. Igualmente, antes de hacer un streaming, un día antes, por lo general, voy a empezar a poner un aviso en lo que es YouTube. Así que si ustedes están suscritos, les llega el aviso y no se lo pierdan. Yo la verdad que se los recomiendo porque, más para ver lo que estoy jugando y tal, es para entrar a charlar un rato, cagarnos de risa y la pasamos bomba, la verdad. Ahora sí, arrancando entonces con los videojuegos que se anunciaron que van a salir dentro de poquito, a lo largo de este año, o más o menos por ahí, tuvimos el anuncio, va, en realidad fue un trailer con gameplay, de un videojuego llamado Fear Effect Sedna, que es la tercera entrega de una saga de joyas ocultas, como le suelo decir yo, de juegos de PlayStation 1. Eran unos juegos de acción en vista isométrica, con un estilo medio self-shading. Estaba bastante bueno, la verdad. Pero como les digo, era una saga de juegos que estaba bastante oculta y que nunca tuvo mucho renombre, pero la verdad que se ve bastante interesante. Esta tercera entrega de la saga va a salir el 6 de marzo para las plataformas Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y Steam. Y además el equipo desarrollador de Fear Effect Sedna confirmó también un remake del primer Fear Effect, que se va a llamar Fear Effect Reinvented, que se va a lanzar a lo largo de este año. Yo personalmente no conozco para nada la saga, pero es un buen momento para empezar a jugar los clásicos de PlayStation 1, o si no, si nos da para esperar un poquito, ya sabemos que a lo largo de este año se va a lanzar un remake del primero. Así que va a ser una buena oportunidad para arrancar una saga que promete bastante. Continuando, tenemos un videojuego que se llama Them Fighting Herbs. Es un videojuego arcade en dos dimensiones, bastante similar a lo que es Dragon Ball Z Fighters, o Street Fighter, o Marvel vs Capcom, ¿no es cierto? Pero basado enteramente en My Little Pony. Atención los bronis acá, porque es un juego que anteriormente se iba a llamar My Little Pony Fighting Is Magic, pero ¿qué pasó? Por eso, resulta que Hasbro, la empresa que actualmente controla todo lo referente a My Little Pony, se calentó porque era un juego de pelea y como que no quedaba bien con la estética, y mandó a cancelar el juego directamente. Con lo cual, el equipo Main 6 no tuvo otra alternativa, que publicaron una campaña en Indiegogo y cambiar completamente todo lo que era de My Little Pony por algo increíblemente similar, pero libre de copyright. La cuestión es que juntó 600.000 dólares en Indiegogo, gracias al apoyo de los fans, ya les digo, todo crowdfunding. Y a raíz de todo esto, la señorita Lauren Faust, una genia total, es nada más y nada menos que la directora de arte del show, o sea, la que revivió la serie desde el 2009, creo que está la nueva serie de My Little Pony, ¿no es cierto? Se contactó con el equipo y se ofreció ella misma a diseñar personajes bastante parecidos, pero lo suficientemente legales como para que el juego no tuviese problemas. O sea, una grosa total la tipa, una genia. Este videojuego va a estar disponible el 22 de febrero, únicamente en PC, por el momento cuenta con 6 personajes jugables, pero se promete que van a haber más a futuro. Y ahora, hablando también, ya que seguimos con esto del crowdfunding, del Indiegogo y todo lo demás, no sé si conocen el juego de los 90, Jack Fu, uno de los peores juegos de la historia, que era también un juego de peleas, ¿no es cierto?, en 2D, pero que jugabas con Shaquille O'Neal, era una bizarriada tremenda. Resulta que es otro juego revivido gracias a las fundaciones de Indiegogo, y es que desde 2004, un equipo de fans se puso a desarrollar el juego, y resulta que logró contactar con la misma gente para revivir la saga de vuelta, para obtener los derechos y demás. Aparentemente lo consiguió, y dentro de poquito lo vamos a tener, este videojuego que se va a llamar Jack Fu A Legend Reborn, una leyenda revivida, va a estar disponible en PC, Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox, a lo largo de la primavera anglosajona, que viene a ser nuestro otoño. Eso sí, para los que compraron NBA Playgrounds en Nintendo Switch, van a tener una copia digital gratis de este juego, y esto es para amenizar un poquito que cuando se lanzó NBA Playgrounds en Nintendo Switch, el juego tardó muchísimo en tener online, y la comunidad se enojó muchísimo. La verdad que es un tema para hablar este del Jack Fu A Legend Reborn, porque en el trailer que publicaron, que se ve bastante bien, increíblemente se ve que va a ser una mezcla entre beat'em up, juego de pelea y un par de cosas del estilo, por todos lados el eslogan del trailer era va a ser un juego mejor que el original. Si pueden, véanlo, yo les voy a dejar los links en la descripción del video, porque es un cago de risa lo que hicieron. Pero bueno, no sé, a mí me parece algo copado, realmente me parece algo divertido, que es lindo ver que un grupo de fans se junten para hacer este tipo de cosas, tanto con los de My Little Pony, como con los de Jack Fu. En fin, esos tres lanzamientos vamos a tener dentro de poco, pero además tenemos un par de cositas más. Por ejemplo, el Devil May Cry HD Collection se va a relanzar para Xbox, PlayStation 4 y Steam el 13 de marzo a un precio de 30 dólares. Hay que decir que ya existía un Devil May Cry HD Collection, que contaba con los primeros tres juegos de la saga. Yo por ejemplo lo tengo en Xbox 360, pero esos son más que nada un rejunte de juegos, más que un HD Collection, porque de HD ya les puedo asegurar que no tiene nada. Pero este relanzamiento de Devil May Cry HD Collection, este sí va a ser una remasterización de cada uno de los juegos, no va a ser un simple port adaptado a otra consola, sino que van a ser remasterizaciones hechas desde cero. Además, vamos a tener el lanzamiento del Valkyria Chronicles 4 para Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Lo anunciaron con un trailer ahí todo en chino, japonés, coreano... No entiendo nada del idioma, pero se ve bastante copado. Es una gran saga la Valkyria Chronicles. Y además también se lanzó Bayonetta 1 más 2 para Nintendo Switch, que trae los primeros dos juegos de la saga. Y esto es, como decirlo de alguna manera, para amenizar la espera de lo que va a ser el Bayonetta 3, que también va a ser exclusivo de Nintendo Switch. La verdad, ese sí que va a ser un exclusivo bastante importante. La verdad que los Bayonetta están... Pegaron bastante. Es una cosa increíble, pero desde que se pasaron a Nintendo, pegaron bastante más de lo que se esperaba. Ahora, pasando a unos temas un poquito más negativos ahora, el remake de System Shock, uno de los juegazos más importantes en cuanto a historia de los años 2000, aproximadamente, ¿no es cierto? Que bueno, preecuela espiritual, si se le quiere llamar, de lo que es BioShock, lamentablemente, detiene su desarrollo, por el momento. Y es que Stephen Kick, el CEO de Nightdive Studios, confesó a través de Kickstarter que se les fue de las manos el desarrollo. Porque se pasaron del motor gráfico Unity a Unreal Engine 4, y si bien comentaba que es una decisión de la cual no se arrepienten, al tener tantas opciones y tantas cosas disponibles en Unreal Engine 4, lo que sucedió fue que empezaron a flashearla en colores, empezaban a hacer cualquier cosa, y cuando se quisieron dar cuenta, prácticamente estaban haciendo algo totalmente distinto a lo que planeaban hacer en un principio. Prácticamente estaban haciendo una reinvención de System Shock en lugar de un remake fiel al original, que era precisamente lo que se prometía en el Kickstarter. Así que detuvieron el desarrollo, esto significa obviamente que se va a retrasar muchísimo, se van a replantear un montón de cosas, pero esperemos que cumplan con su palabra y que lo hagan fiel al original, tal cual como prometían. Hay que decir también que ya juntaron 1,3 millones de dólares desde 2016, y siguen sin tener mucha idea de qué hacer, gente. Da para pensar. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Me gustaría saber su opinión. Así y todo, aseguraron que el proyecto lo van a lanzar, así que si ustedes pagaron, pusieron plata en Kickstarter, no se preocupen que en algún momento el juego va a salir a la luz. No se sabe para cuándo, pero nos dan su palabra de fe de que va a salir a la luz. Y por último, para culminar con este Shoryuken de noticias, ¿cómo me gusta decirlo así? También confirmaron que van a hacer una nueva tanda de cómics de Dark Souls. Se va a llamar Dark Souls Age of Fire. Dark Souls La Edad del Fuego. Van a hacer unos nuevos cómics a cargo de Titan Comics, y que va a disponer de cuatro entregas, o sea, cuatro tomos, digamos. La primera va a estar disponible el 16 de mayo, uy, casi casi para mi cumpleaños, y consta de 32 páginas a todo color. Lo interesante es que cada entrega, cada tomo, va a costar nada menos que 4 dólares. Me parece un precio más que justo para una serie de cómics. Y, bueno, yo no jugué Dark Souls, así que no les puedo explicar muchísimo, pero lo que se cuenta es que va a tratar sobre la leyenda de los Caballeros de Plata, que tengo entendido que es algo referente al primer Dark Souls. Hay que decir también que esta saga ya tiene unos cuantos cómics, así que si tienen ganas de leer más sobre el lore de este juego, busquen que hay bastante, y dentro de poco vamos a tener bastante más. Así que eso sí está para festejarlo. Pero bueno, hasta acá terminamos entonces con este primer día de Yogurt con videojuegos. Nuevamente les agradezco a todos los que están apoyando este podcast, a todos los que apoyan el canal, y a los que son nuevos también les doy la bienvenida. Como siempre, cualquier cosa que tengan ganas de comentar pueden dejarlo libremente en los comentarios, así nos ponemos a charlar, boludeamos y se arma un debate interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!